La música es una sola, todos los géneros nos unen en una meta que es tratar de que lo popular, lo nuestro, lo argentino, siga imponiéndose. Por eso, hoy, este grupo, después de este largo camino que va recorriendo, llega a su tercer disco, para los más antiguos LP, Don't Play, como quieran denominarlo. Bueno, primero, como para identificar la banda, fue La Pecosa. Después fueron sucediendo distintos momentos en la carrera, y ahí nace el segundo disco, que es Momentos. Y ahora, hoy están todos presentes y serán testigos de la presentación del tercer disco, que ellos después explicarán por qué se llama Mala Leche. Ahora sí. Con mi boña bien campera, he venido a este lugar, y así poder saludar a esta banda bien blusera. Y hoy mi décima se esmera, con una palabra hermosa, y en esta maravillosa noche de loco arte, a vos, a vos, a vos también, voy a presentarte a Pacu y La Pecosa. ¡Fuerte el aplauso para La Pecosa, Luz Brandt! ¡Fuerte el aplauso para La Pecosa, Luz Brandt! ¡Fuerte el aplauso para la vida! ¡Fuerte el aplauso para la vida! ¡Fuerte el aplauso para la vida! Buenas noches gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por estar acá. Veo a muchos amigos, saludamos muchos, ahora veo a algunos más que llegaron. gracias esto va a ser mirá como veis mirá como veis te cambiaron de cadena para ver che, de verdad gracias por estar acá la verdad que un día 3 de enero que haya tanta gente en la presentación del disco es impensado gracias a todos los amigos que nos dieron una mano gracias al cabezón Pablo que nos dio una mano a Jorgito hoy todos los que ayudaron y todos los que vinieron y que están presentes ahora así que esto va a empezar así podría, dejálo por favor dejálo dejálo bueno les voy a comentar que vamos a tener dos invitados durante la noche y que lo primero que haremos es presentar el motivo que hace que estemos juntos que es el disco nuevo que se llama Mala Leche y vamos a arrancar exactamente como el disco está armado o sea con el primer tema que se llama Cristales Rotos gracias Mala Leche Mala Leche Mala Leche Mala Leche Mala Leche Mala Leche en la primera Con tu testa, yo pienso en el queso, con tu papá, me da tu resto, acá más te he regalado los quesos, solo tienes que ver. Con tu testa, yo pienso en el queso, con tu papá, me da tu resto, con el bajo duro de esa carina que protege su boca, me pregunto si cuero, lo que pide, no puedo pensar. Yo soy de ese tiempo, tirado, el primero me cuelgo, con mi madre, tu leyes, en esa copa, no iba a perder. Yo soy de ese tiempo, tirado, el primero me cuelgo, con mi madre, tu leyes, en esa copa, me da tu resto, me pides paz, mi madre, tu leyes, en esa copa, me da tu resto, acá más te he regalado los quesos, 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 muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Arriba, se la arriba. Arriba, un poquito más. ¿El volumen de Icardi? ¿Cómo Icardi? ¿Por qué Icardi? ¿Por qué Icardi, che? Díganme lo de Icardi. ¿En qué se escuchó? 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 Díga 70. ¿No está bien? ¿Ves? ¿Hé? ¿Выcinere un圈? No, no recorren, recorren, no no, no acá luego lo decían, celular este 007. Campbellache, ahí va. Me gustaría, antes, pará, si en un трase chapí de cooking, No, me gustaría comentarles lo que es el tema este, cambalache Es un tema que está dedicado a mi barrio, a mi barra de amigos Y donde están presentes tres de los amigos que ya no están Y bueno, en realidad me pareció que la forma de recordarlo sería en una canción Y bueno, es en esta justamente que se llama capalache Así que espero que les guste Dale En el disco tarda menos, eh Dos segundos creo que son En San Martín, mi destino a donde parar Tuve al perro y yo, entre locos de mi ciudad Hace tiempo atrás, y yo recorriqué Soy al levantar, y me lleven a saludar El pato se ríe, y voy a dejar un buen esquina Esteban no tiene, porque todo está que aceptar Mis amigos son, en el sur de la ciudad Tienen pobritud, el don de la misión Tienen pobritud, el don de la misión El río y el sol, el sur de la ciudad, que me importa en el sur, el don de la amistad, que es el centro de la dueña, solidario, sustituto y amor, que me importa en el sur, el sol, el sur de la ciudad, que es el centro de la dueña, solidario, sustituto y amor, que es el centro de la dueña, solidario, sustituto y amor, que es el centro de la dueña, solidario, sustituto y amor,